Continuamos con el programa, bueno, ya tenemos el postre que nos acompaña, que en este caso es un cheesecake de naranja. Les recordamos que nuestro chef nos cocina, Miguel Silva, desde el restaurante Las Regatas de Torre de Manantiales, al que pueden venir, por supuesto, aunque no estén alojados en las torres, y también pueden venir al pub de las nubes en el piso 28, el punto más alto de la ciudad de Mar del Plata. Ricos tragos, picaditas, un show espectacular que muta viernes, sábado y domingo con diferentes propuestas de la mano de Adrián Oliver, que es el director artístico de Torres de Manantiales y nuestro anfitrión aquí en estos programas de Style. Bueno, quedé una pregunta pendiente, cortita, dos líneas. ¿Cómo ves Mar del Plata, el gobierno de la ciudad de Mar del Plata? ¿Cómo lo ves hoy desde afuera? Mar del Plata, estamos trabajando en equipo, nación, provincia y municipio, para tratar de resolver los múltiples problemas que tiene esta ciudad, que son problemas que no se generaron en la coyuntura, sino que son problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo, vinculados al déficit fiscal, faltadoras de infraestructura, y bueno, en esto estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que Mar del Plata siga siendo una de las ciudades más importantes del país. Es la capital turística de la Argentina, es la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires y creo que independientemente de donde esté cada uno parado, en sus posicionamientos, en su ideología, todos tenemos que poner nuestro garginto de anera para que Mar del Plata sea el lugar, porque lo elegimos, pero además sea el lugar más lindo de la Argentina. Sin duda, además sabemos que la gobernadora está muy preocupada también por el tema del nivel alto de desocupación que hay en la ciudad y que, bueno, personalmente quiere poner manos a la obra para solucionar eso, así que la verdad que en ese sentido está bueno que ya esté en permanente contacto, que venga a los fines de semana largo, que estuve en el verano, eso está buenísimo para la ciudad. Sí, está el presidente, está la gobernadora, vienen permanentemente los ministros, en la gobernación se habla mucho sobre los problemas de Mar del Plata y por eso esto que te contaba, que todo de una manera u otra tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso para que Mar del Plata sea la ciudad que todos queremos, la ciudad que soñamos y también hay que caminar hacia ese objetivo. Obvio. ¿Cómo soñas estos próximos años en lo inmediato? Trabajando mucho para producir un cambio en nuestra provincia, hay muchas asignaturas pendientes, muchas deudas pendientes, todavía hay índices de pobreza muy altos, hay una baja calidad del sistema educativo, una justicia, como recién charlábamos, en donde a la gente le cuesta acceder, donde no es dinámica, donde no es eficiente, hay muchos problemas vinculados al medio ambiente. Entonces, mientras existan todos estos problemas y mientras haya un motivo por qué luchar por una sociedad más justa, me va a encontrar haciendo lo que estoy haciendo hoy, política. Independientemente del lugar que me toca estar, hoy coyunturalmente soy diputado, pero mañana puedo ser un ciudadano de a pie, que siga trabajando con estos objetivos y para lograr, como te decía, la construcción de una sociedad más justa. Eso es lo que nos moviliza, es lo que me moviliza y por eso hago política. ¿Ya se está pensando en la próxima campaña o todavía es muy pronto? Es muy pronto. En el caso nuestro, que somos oficialismo, estamos preocupados... Por el hoy. Por el hoy y por el mañana y cómo resolvemos los problemas que tenemos. Ya va a haber tiempo para definir candidaturas, para buscar los mejores perfiles, que representen los valores, los ideales y el programa de nuestra coalición. Pero hoy estamos abocados a resolver los problemas. ¿Y en algún sueño tuyo, así, bla, 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 en algún momento te visualizás como intendente de Mar del Plata? Todo aquel que hace política siempre le gustaría ser el que lleva adelante los destinos del lugar donde vive y transformar esa realidad en un lugar mejor para vivir. Por eso digo, siempre está la voluntad y el objetivo de lograr representar a los ciudadanos de Mar del Plata. Bueno, me la dejaste ahí como que... pero yo creo que sí. También en algún momento... En algún momento también decían que estabas muy cercano a ser vicegobernador o candidato a vicegobernador de la provincia. ¿Eso es así? ¿Hubo, no? ¿Algo? En política siempre se dicen muchas cosas. Cuando uno participa de esta actividad y van viendo qué rol puede ocupar, se habla. Pero créeme lo que te digo, hoy estamos con la cabeza puesta en gestionar y resolver los problemas. ¿Va a haber tiempo para decir a dónde va cada actor de esta coalición? Va a haber tiempo. Y los objetivos están centrados en que algún día, ¿no es cierto?, poder conducir los destinos de esta ciudad. Maxi, un placer que nos hayas acompañado. Me encantó tenerte en el programa. Y bueno, como todos saben, mi objetivo también es tener a la gobernadora. Que me encantaría entrevistarla porque me encanta, digamos, su manera de ser y de pensar y de actuar. Más allá de errores y aciertos, ¿no? Es una mujer comprometida, que tiene polenta, que está haciendo muchas cosas por la ciudad de Mar del Plata. Así que a través tuyo le hago la invitación para que cuando venga Mar del Plata podamos hacerlo. Se vamos a hacer llegar. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias a vos y un gusto poder haber compartido estas palabras. Gracias. Continuamos nosotros la próxima semana con otro encuentro muy especial de Style los domingos, como siempre, por Canal 8. Que tengan una excelente semana. Chau. Chau. Chau.